¿Qué tal amigos? Un saludo a Rigo Marroquín. Y en esta ocasión va a ser... Este video no se trata ni de tocar una canción, ni mucho menos. Este video les voy a explicar. Mucha gente me pregunta por qué no juego con los invasores, por qué no me ven con los invasores. ¿Saben algo? Hace tres años traigo un conflicto con los invasores. ¿Y saben por qué es? Es porque me tomaron unas regalías que me corresponden a mí. Bueno, eso lo hizo, no nada más a mí, porque somos un grupo que... Ese grupo, los invasores, lo empezó con el señor Lalo Mora. Mis respetos para el señor. Él fue el que inició ese grupo, él inició el nombre, todo lo hizo el señor Lalo Mora. De ahí seguido después Isaias Lucero. Después de Isaias Lucero entramos Rolando Marroquín en la primera voz, su servidor en el bajo sexto. Hay unas regalías digitales que hace ya más de cuatro años, Javier Ríos, que es el del acordeón de los invasores, fue y cobró esas regalías por todo el grupo, por todo el grupo. O sea, no nada más por mí, estamos hablando de Homero, de Luz, de Rolando, de Isaias, de los que alcanzaban ahí. Bueno, ese hombre tomó ventaja de la cosa y él abusó del poder que tiene él, como la cabeza segunda del grupo, que cabeza de cabeza no tienes nada porque siempre te han hecho las cosas otros músicos y de todo, incluyéndome a mí. Tú solo nunca has hecho nada para que andes cobrando cosas tú, como debe de ser. Ahora me están poniendo un abogado ahí, que me manda mensajes a diario. El día de hoy al vato se le ocurrió compararme hasta con un chofer. No me compares con un chofer. Tú, Alonso, el abogado que trae Javier Ríos, no me andas comparando con un chofer. Nunca me andas comparando. Es más, no me compares ni con Javier. Te voy a decir una cosa, yo sí soy músico completo. A la hora que yo quiera, yo grabo un disco solo, sin que ocupara nada. Es más, lo que tocan los invasores, todos juntos lo toco yo solo, para que sepas. Y ellos lo saben. Tienen de testigos a Luz, que a Luz López, a Luz López le grabó batería, a Luz López le grabé batería varias veces. Ese hombre no tiene ni Javier, ni el Luz. Tienen la capacidad que tengo yo, gracias a Dios. Yo te toco todos los instrumentos, gracias a Dios, soy compositor. Y gracias a Dios, a la hora que quiera, yo puedo hacer un álbum solo, sin ayuda de nadie. Más que de un ingeniero. Y eso te reto. ¿Quién es la cabeza? Según Javier Ríos, esa es la cabeza musicalmente, te reto. Te reto musicalmente hablando, para que sepas de qué se trata la música. A ti, toda la vida, te han hecho las cosas. Toda la vida has dependido de gente. Y claro, así, todos dependemos. Sí, tú grababas, José, tú alguien más, cuando yo entré. Porque tú no querías, no porque no podía. No porque no podía, siempre he podido hacer lo tuyo y lo de todos juntos. Y lo sabes muy bien. Yo nunca he ocupado de madrinas como lo has ocupado tú. Siempre te han hecho los trabajos, mas sin embargo, se le paga a la persona. Y tú sigues siendo el principal, o yo, o el músico que sea. Tú sabes bien la capacidad que tengo. Y sabes bien que tengo mucha más capacidad que tú y cualquiera de tu grupo. Y te lo compro, como te digo, te reto, Javier Ríos, a la hora que quieras musicalmente hablando. Te reto para que sepas. No sabes ni tantito así, guato, de lo que es hacer música. Y discúlpenme, señores, que te estoy hablando, respiriéndome así a un señor. Pero es un señor que se pone en ese nivel. Se pone en ese nivel. Es una persona egoísta que todo el tiempo ha pensado nada más en él. No piensa más que nada más lo de él vale. Lo de nadie más vale más que lo de él. Y como por eso les digo, me atrevo a decirle que ese señor lo reto a la hora que quiera musicalmente hablando. Nomás para que sepa de lo que es música. La música no es nomás que, ven, dime qué hacer. No señor, aquí está papá. Aquí está el rollo. Y lo que yo hice en ese grupo vale. Yo dejé mi sello bien marcado en ese grupo. Y tú lo sabes. Has tenido otros bajosextistas y no ha habido ni uno. Discúlpame, discúlpame gente que me dé el taco, pero no ha habido ninguno. Que marque el terreno que marqué yo como bajosextista en los invasores. Les voy a decir una cosa, señores. Les voy a decir una cosa, señores invasores. Ustedes andan tirándole ahí amenazando gente. Fueron al rancho, al alquilo de la conquista. Llevaron gente, llevaron a intimidar gente allá. Javier Ríos, Javier Benavides, tú fuiste el de la peliculita. Andan haciendo cosas ahí con gente que nada que ver con la música. Eso no se vale, hijitos. Y les voy a decir una cosa. Que tú a mí, con la gente, no me asustas. Para que tú sepas, Javier. No andes metiendo gente. Ni andes andan queriendo intimidar gente. Fuiste al rancho, a la conquista. Tenías años sin ir. Nomás fuiste a asustar gente. Llevando gente que no debía que ir. No tenía nada que hacer ahí. Fuiste y lo hiciste, vato. A mí con eso no me vas a asustar. Nomás para que te lo sepas. Andas amenazando también al pobre hombre que toca el B. Y también andas queriendo hacer como tú quieres. Si él se asusta, yo no me asusto. Para que tú sepas, ¿eh? Y nomás les voy a decir una cosa, señores. Hasta ahí lo voy a dejar. No voy a hablar más. No quiero que la gente se desilusione sabiendo realmente qué clase de personas son. No quiero contar toda mi historia desde que entré a esa agrupación. De todo lo que yo vi en esa agrupación. De toda la desilusión que yo me llevé. No quiero que se lo lleve la gente. Grábatelo bien en tu cabeza. Tú, Javier Ríos, para empezar, grábatelo muy bien en tu cabeza. No quiero que la gente se lleve la desilusión que yo me llevé tuya, ¿eh? Te lo estoy diciendo en buena onda. Es, no quiero hacer otro video. No quiero hacer otro video, señores. No quiero volver a ver un mensajito de ese abogadito que traes que no sabe ni de qué está hablando ese güey. Porque para empezar no sabe ni leer español ese vato. No es una amenaza, señores. Esta no es amenaza. Lo que siga de aquí, todo va a estar en las redes sociales para que la gente sepa que no estoy amenazando. Simplemente estoy reclamando lo que me pertenece. Y lo voy a seguir haciendo hasta que se me arregle hasta el último centavo. Porque si tú lo que tú haces con ayuda de la gente, lo mío vale también sin ayuda de nadie, vato. Porque yo no ocupo madrinas como tú, güey. Hasta para ponerte los calcetines, ocupo madrinas, yo no ocupo de eso. Quiero que lo tengas bien claro. Y créeme una cosa tú, Javier Ríos. No quieres volverme a ver a hacer otro video aquí en las redes sociales. Y no es una amenaza, como te estoy diciendo. Todo de aquí para adelante va a ser público, para que sepas. Entonces así, mi gente, nomás para que sepan por qué yo no estoy con los invasores y por qué jamás vuelvo a estar con los invasores. ¿Eh? Jamás. Me verán que toco música de ellos o lo que tú quieras. Lo sé hacer. Yo nací, yo crecí siguiendo la música de esa gente. Era mi ídolo, ese hombre era mi ídolo. Pero así como se me cayó a mí de mi gracia, no quiero que se le caiga a nadie más. Y les pido de pavor que me arreglen y no me anden ahí poniendo que me anden escribiendo ese abogadito que traes. Que no sabe ni leer ese vato, mucho menos sabe de abogado ese vato. Fíjense lo que le estoy diciendo. No quiero que me vuelvan a hacer otro video aquí, porque lo voy a seguir haciendo. Y la gente se va a dar cuenta realmente cómo corre el agua, vatos. Así que ustedes saben. Quieren darle para adelante, le damos para adelante. Y les voy a decir una cosita. No anden ahí con amenazitas y metiendo gente. ¿Están oyendo? Porque a mí con eso tú no me vas a asustar, vatos, para que te lo sepas, eh. Si pongas el tiro. Salúdame, gente. Nomás quiero que sepan cómo está el rollo y para que sepan por qué no estoy con los inmasores. Ahí estamos, saluditos. Ánimo al cuadro. RM.